¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? Cada uno de nosotros consumimos entre 10 y 20 mil litros de aire al día. Parques Nacionales Naturales de Colombia conserva más de 9 millones de hectáreas de bosque nativo para que tú y yo respiremos mejor. Es la herencia de nuestros hijos. Conservemos nuestros parques. Parques Nacionales Naturales de Colombia es indispensable para tu vida. Ponte la camisa de la conservación.